Ana Leigh Christian Tipton es una modelo, actriz y ex patinadora artística estadounidense, conocida por participar en la temporada 11 de America's Next Top Model y por su trabajo en películas como Cracky, Stupid, Lovey y Warm Bodies. Cuando tenía 8 años, su familia se mudó a Sacramento, California. Estudió en la Universidad Marimont en Palos Verdes, California. Firmó con E-Model & Talent en Los Ángeles y participó en la Semana de la Moda de Los Ángeles en 2008. Tipton empezó a patinar con dos años y medio. Más tarde, ella y su pareja de patinar, de patinaje, Philip Koke, fueron campeones regionales dos veces, y compitieron en los campeonatos junior de patinaje artístico de Estados Unidos dos veces en el nivel juvenil. Se retiró del patinaje profesional a los 16 años, pero continuó patinando en shows benéficos para fundaciones contra el SIDA y para reconstruir una pista de hielo gañada en un incendio. Tipton clasificó en tercer lugar en la temporada 11 de America's Next Top Model en 2008. Fue elegida a través de Miss Pace y audicionó en Los Ángeles. Al principio del programa, Tipton reveló que una vez se encontró con traficantes sexuales que fingían ser agentes de modelos. Fue vendida a un príncipe de Arabia Saudí, pero logró escaparse de la situación antes de que el trato fuese finalizado. Tipton firmó con Ford Models en Los Ángeles y con la agencia de artistas Abrams, tanto en la división comercial como en la teatral. Además, apareció en Marie Claire de España, en la edición de la revista Seventén de diciembre de 2008-enero de 2009, y en varias páginas de Maxine. También ha aparecido en catálogos de Forever 21, Ness, Tredots, y apareció en el calendario de Campus Girls, USA Girls of Pack 10 Conferences, que recauda dinero para el cáncer de mamá. Tipton apareció como invitada en la serie de televisión The Big Bang Theory, en el episodio The Panty Piñata Polarization. Debutó en el cine en la película The Green Hornet, estrenada el 14 de enero de 2011. Tipton también interpretó el papel de niñera en la película Crassy, Stupid, Love. Este papel obtuvo alabanzas de los críticos, y fue nombrada una cara que tener en cuenta por el New York Times. Apareció en la tercera temporada de la comedia de HBO 1, interpretando a Sandé, la joven prometida de un gígolo. Tipton co-protagonizó la película de comedia Warm Bodies, dirigida por Jonathan Levine. Tiene un papel secundario en la película de ciencia ficción Lucky, protagonizada por la actriz Scarlett Johansson.Fue protagonista de la película de comedia romántica Tony Stan, junto a Mille Steyer. Gracias por ver este vídeo. Suscríbase al canal.